Bienvenidos a todos en el podcast. Saludo a los que ya están aquí presentes en la transmisión en vivo. Mi nombre es Miguel Payares, estamos aquí en Ideas de Negocios. Los recibo con mucho gusto con una entrevista muy importante. Hoy está conmigo el maestro Juan José Tena. Él es director del programa Ciudadanía Activa Transparencia y Rendición de Cuentas de la ITAC, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Y vamos a hablar de esta orden del juez que pidió a la FGR investigar la actuación de López Gatell frente a la pandemia. Lo recibo con muchísimo gusto, maestro Juan José. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes, a nuestro auditorio. Oiga, pues, está interesante el tema. ¿Nos podría poner en contexto cómo fue esta determinación del juez? ¿De qué se trata esta noticia? Claro que sí. Desde el año pasado, por ahí, un abogado que ha sido, pues, conocido por todos nosotros, mencionado en algunos medios por otros casos, Javier Coello, denunció, presentó una denuncia en conjunto con un par de sus colaboradores ante la fiscalía para acusar a López Gatell por negligencia administrativa, por no cumplir el deber de cuidado de su función, como la de la prevención de la salud, que es su responsabilidad. Esto en virtud de que dos familiares de colaboradores de él habían fallecido. En un primer momento, la Fiscalía General de la República, prácticamente fast-track, en quince días, determinó que no había elementos suficientes para investigar al doctor López Gatell. Se acude a un juez de control, el primer juez determina que efectivamente no hay elementos, es decir, ratifica la decisión de la fiscalía, se acude al amparo, posteriormente ya a un colegiado de circuito en materia de amparo, y revoca la decisión del juez, ordenándole a un nuevo juez de control que analice esta solicitud. El juez revisa la última solicitud, esto fue el día diecinueve de enero de dos mil veintidós, hace un par de días, y determina que la Fiscalía está obligada a investigar los hechos de que fue denunciado el doctor López Gatell. ¿Qué va a suceder? Pues esto, que la Fiscalía deberá iniciar sus indagatorias y deberá iniciar sus investigaciones para determinar si el doctor López Gatell violó las normativas de la Secretaría de Salud en virtud de que él es el responsable del cuidado de la salud de todos los mexicanos y si sus omisiones y negligencias en virtud de su actuación frente a la pandemia han generado, pues en este caso, el aumento de víctimas mortales, de hospitalizaciones, de falta de recursos en los servicios públicos. Entonces, esto es lo que tendrá que estar investigando la Fiscalía si las declaraciones de López Gatell en virtud de ser especialistas de la salud han generado confusión, han provocado que su negligencia haya generado pues ya prácticamente cuatrocientas cincuenta mil muertes en nuestro país. Maestro, ¿cuál es su perspectiva, su análisis, la lectura de este caso como especialista y desde ahí de esta institución como el ITAC? ¿Nos podría compartir, por favor? Mira, bueno, primero aplaudimos desde luego la resolución del juez de ordenar a la Fiscalía General de la República, pues lamentablemente, ojalá yo me equivoque, no creo que se vaya a llevar una procuración de justicia pronta, experita, eficaz e imparcial. Hemos visto en diferentes casos en materia de corrupción y en otros delitos que la procuración de justicia sigue siendo muy selectiva en este país. No es, si bien no es absolutamente privativa de este gobierno, sino también de pasados, en este gobierno se ha mantenido pues la selección de casos, digamos, la procuración de justicia selectiva en nuestro país y no considero, así como en un primer momento, la Fiscalía en quince días desechó la primer denuncia, pues ahora seguramente intentará matizar su investigación, tratar de hacer algunas indagatorias, analizar las declaraciones del doctor Gatell. Ojalá me equivoque, pero no creo que vaya a trascender lamentablemente. También quisiera preguntar, pues esta es una situación que a nivel global ha impactado a diferentes personas, países y bueno, México ha salido muy mal en estas evaluaciones. ¿Qué es lo que podría hacer en este caso? ¿Cuál sería su recomendación después de que nos explica pues toda esta situación desde su perspectiva? ¿Cómo ve la actuación de López Gatell? ¿Cuál serían los puntos que usted daría para recomendar? A ver, me parece que el primer análisis que hay que hacer es que quien ha estado al frente del combate a esta pandemia en nuestro país, el SAR, digamos, de la salud de nuestro país en materia de esta pandemia, no ha dado claramente los resultados que esperamos ni que nos merecemos. México sigue siendo el país, el número ocho en términos de muertes por millar de ciudadanos, seguimos siendo el país con más contagios, se acaban de duplicar prácticamente los contagios las últimas semanas y esto mucho es en parte a las malas recomendaciones, a la mala práctica, a los a los mensajes contradictorios que ha emitido la Secretaría de Salud Federal, encabezada en este caso por el subsecretario Gatell. Es lamentable que estemos en esos lugares, es un país, es el país de América Latina que menos pruebas hace de COVID y es el país de América Latina después de Brasil que más fallecidos tiene. Empezamos a ver cómo se dispara ya también las hospitalizaciones, se están otra vez reconvirtiendo los hospitales en hospitales COVID, generando más camas y gran parte es por la falta de previsión, por la falta de un mensaje claro que debemos de cuidarnos, que debemos de vacunarnos, si desde un inicio hubiéramos usado el cubrebocas, tal vez otra sería la historia de nuestro país. En ese sentido creo que López-Gatell, claro que debe ser juzgado, no sé si va a ser en este gobierno, pero tal vez en el futuro debe de ser juzgado, lo va a juzgar la historia, la van a juzgar los 450 mil víctimas que tenemos en este país y sus familiares, pero creo que también nuestro sistema de salud, perdón, nuestro sistema de justicia y nuestro sistema político debe de juzgarlo. Y eso yo también instaría a los demás poderes, me parece que el legislativo, más allá de también simples recomendaciones, oposiciones políticas, debería de estar pensando en esquemas legales para llevar a la justicia a este personaje. Preguntarle también, desde su perspectiva, cuáles han sido las razones, cree que es parte de una ineficiencia, estas contradicciones, de dónde considera que proceden de una falta de entendimiento, de una, pues, preguntarle. Mire, pues, no podría, sería imposible negar que el doctor López-Gatell, pues aparentemente en credenciales, en su currículum, pues cuenta con los estudios, con la especialización, con los conocimientos suficientes para saber de la gravedad de esta pandemia, para poder hecho mejores recomendaciones, para haber tenido una política pública adecuada en nuestro país. ¿Por qué no lo hizo? Pues solo tenemos dos explicaciones, un claro sometimiento a su jefe político, incapaz de contradecir las visiones del presidente, que uno puede entender que el presidente, pues no es doctor, no es epidemiólogo, y él puede tener sus ideas de cómo se cura, así con Big Vaporú o no, el COVID, pero no podríamos permitir eso de alguien que en teoría lo mueve la ciencia, que lo mueven los datos, que lo mueve el rigor científico que tiene el doctor Gatell. La única explicación que encuentro es que ha sido incapaz de afrontar la consecuencia de confrontarse con su jefe político en aras de la salud de los mexicanos, o la otra es que claramente tenga algún tipo de, pues no sé, ya de falta de remordimiento, de empatía, que no siente culpa de lo que hace, incapaz de asumir sus responsabilidades, un desdén a la crítica social, incluso ya con comentarios engañosos, manipuladores, y eso, pues prácticamente estaríamos ya en una condición, pues de un trastorno mental, casi casi, ¿no? De un trastorno antisocial, en virtud de lo que él transmite ante esta pandemia, ante estos miles de muertes de mexicanos. Frente a estas deficiencias, maestro Juan José Tena, del ITAC, del TEC de Monterrey, me gustaría preguntarle, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué puede, qué está haciendo también el ITAC desde su trinchera? Claro, mira, bueno, nosotros desde el inicio de la pandemia lanzamos un portal que se llama Denuncia Corrupción, justamente para tratar de darle un espacio a los ciudadanos y al sector salud, tanto público como privado, entienden a ser doctores, enfermeras, administrativos del sector salud, para que denunciaran desde hechos de corrupción para la administración de vacunas para la atención del COVID, como también falta de suministros, falta del equipo suficiente para que pudieran realizar su labor. Lanzamos este portal, tenemos los datos de las denuncias que hemos recibido de manera anónima, se le han dado vista también a la Secretaría de la Función Pública para que pueda profundizar las investigaciones en esta materia. Eso hicimos desde el TEC de Monterrey desde hace ya prácticamente dos años al inicio de la pandemia lanzamos este portal donde se pueden subir todas estas denuncias de cualquier hospital o sector salud público-privado del país. Y las recomendaciones, pues creo que han sido muy claras las que nos han hecho las organizaciones internacionales en materia de salud. Seguirnos cuidando, usar cubrebocas, vacunarnos desde luego y mantener la distancia social. Excelente, maestro Juan José Tena, le agradezco muchísimo que nos comparta esta perspectiva, este análisis, también parte de lo que están haciendo en esta iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey, ahí donde es usted director del programa Ciudadanía Activa, Transparencia y Rendición de Cuentas. Pues le mando un fuerte abrazo, que tenga muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Miguel. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.